Con anticipación de varios meses, como suele ocurrir, el Consejo de Barranca Bermeja eligió esta semana su mesa directiva para el año 2023, que será presidida por el Corporado del Partido MAIS, John Bler Correa Nahumada. Bueno, pues primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad, agradecerle a los 16 concejales que depositaron su voto de confianza en mí, decirle a ellos y a toda la comunidad barranqueña que asumimos este nuevo reto para el 2023 con mucha responsabilidad y con mucha humildad, y obviamente en pro de todo el bienestar de nuestra comunidad barranqueña. Acompañarán a John Bler Correa en esta tarea directiva los concejales Jorge Escalante de Cambio Radical y Edgardo Moscote Pava del Partido Liberal, quien repite en este periodo mesa directiva. Para el 2023 vamos a estar en la primera vicepresidencia, raciones, agradecido con Dios y con la vida por este cargo y que el 2023 los retos que nos avecinen los tomemos con la mayor interés, claridad posible por el bien de nuestro distrito. Un reto muy grande, volver a ser parte de la mesa directiva del Consejo Distrital de Barranca Bermeja, como lo manifestaba hace un momento es de gran satisfacción y darle gracias a Dios por esta dignidad que me brinda. Los concejales de Barranca Bermeja reaparecieron en la escena política para realizar esta votación en medio de una tensa situación de orden público que afronta el distrito y la región del Magdalena Medio.